Un héroe estaba chupado en un bar, estaba ya chupado en un bar, viste, quiero comer algo, quiero comer algo, una tortilla, dice, española o francesa, lo que sea, si no voy a charlar con él. Qué lindo estado, eh, un estado más espirituoso. Entró un esqueleto chupado. Hay un esqueleto, un esqueleto chupado, se apoya en la bar y dice, dame un vaso de cerveza y un trapo para limpiar el piso. En los bares pasan cosas raras, ahí entró un pingüino, entró un pingüino. Entró un pingüino, viste, había un chupón en la barra, apoya en la barra, así lo mira el pingüino. El pingüino lo mira chupado. Es muy surrealista, muy surrealista, vamos a revisarlo. El pingüino lo mira chupado, chupado lo mira el pingüino, imagínate el que era el chupado mirando al pingüino. ¡Mirenlo! ¡Mirenlo! Y el pingüino le dice, chupado, ¿vos sabés qué ando buscando? Dice, el pingüino le dice, chupado, ¿vos sabés qué ando buscando a mi hermano? ¿No lo viste? Lo mira el chupado y dice, no sé, ¿cómo es? Me hiciste llorar. Como ese chupado que estaba ahí en la calle, dice, a los gritos, estaba a los gritos, chupado. ¡Me chorieron el auto! ¡Me chorieron el auto! Debe ser pingüino, hijo de puta. Me chorieron el auto. Viene un cara y dice, ¿cómo que te chorieron el auto? Tiene el pantalón, los calzoncillos bajos y el pito afuera. ¡Me chorieron mi novia! 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 Vení un chupado, volví a la casa, volví a la casa, ya venía tarde, ya había hecho moco, ya venía tarde, ¿viste? Y venía... ¡Oh! ¡Salme aquí! ¡No me encaso! ¡Bueno! ¡Voy a hablar! ¡Voy a hablar! ¡No! ¡No! ¡Claro! ¡Voy a hablar! ¡Voy a hablar y le veía así! ¡Mirá! ¡Hace un inconveniente! ¡Chupado! ¡Un inconveniente! ¡Hablaba solo! ¡Sí, sí, sí! ¿Viste? ¡Algo le veía así! ¿Y entró a buscar el celular? ¿Viste? Cuando buscaba el celular, te toca la cintura, la parte de adelante, la parte de adelante... ¡Oh! ¡El celular! ¡Ah! ¡No! ¡Pedí el celular! ¡Qué huevo! ¡No! ¡A ver! ¡Nubia llama! ¿Cómo me voy a llamar? ¡Pedote, Ania! ¡Pobre tipo! ¡Entonces fue un teléfono público! ¡Sí! Fue un teléfono público, sacó el tubo así, le puse la moneda... ¡Y entró marca! Cuando se fija para abajo, ahí en el pie del teléfono público... ¡Ajá! ...un cuerpo... ¿Un cuerpo? ¡Un cuerpo de un tipo! ¡Colgó el chupo! ¡Ah! ¡Lo tocaba con la patita! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Me toca a mí! ¿Ya terminaste llamar? ¡Tocaba así! ¡Nada! ¿No respondí? ¡Sí! ¡Es de desmuelto! ¡Casó de nuevo el teléfono, puse la moneda y marcó la policía! ¡Hola! ¡Sí! ¡Policía! ¿Qué tal? ¿Viste cuando te pone para hablar? ¡Bien! ¡Viste! ¡Está hecho! ¡La primera te sale! ¡Bueno! 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 ¡Bueno noche! ¡Mire! ¡Estoy acá en el teléfono público! ¡Dice! ¡Hay un cuerpo! ¡Hay un... ¡Me parece que es un fallecido! ¡Dice policía! ¡A ver! ¡Serciorese si es un fallecido! ¡Aguanta un cachito! ¡Se baja así! ¡Lo toca así! ¡Le toca el corazón! ¡Lo palmea! ¡Sí! ¡Sí! Dice! ¡Bueno! ¿En qué calle está? ¡Dígame! Y lo vamos a buscar! ¡En la calle! ¡Oh! ¡Aguanta! ¡Te hablo en cinco! ¡Te hablo en cinco! ¡Se olvidó la calle! ¡Fue a la esquina a ver el nombre de la calle! ¡Sí! ¡Fue y volvió! ¡Puso la mano en nuevo! ¡Marco! ¡Sí! ¡Policía! ¡¿Qué tal? ¡El del muerto! ¡Hola! ¡Sí! ¡Dígame en la calle! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Entré! ¡Te hablo en tres! ¡Hacemos así! ¡Cinco, cinco! ¡Cinco! 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 ¡Ay! ¡Qué estado! ¡Te hablo en dos! ¡Te hablo en dos! ¡En dos! ¡En dos! ¡Al rato! ¡Pone la moneda! ¡Marco de nuevo! ¡Hola! ¡El del muerto! ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Dígame en la calle! ¡Calle Libertad! ¡Oh! ¡Hombre! ¡Si era tan fácil! ¿Por qué no dijo antes? ¡No! ¡Yo lo traje a la Libertad! ¡El otro era un nombre más raro! Estaban dos chupados... ¡Muerto chupado! ¡Ajá! ¡Levanta la copa y uno le dice... ¡Salud! ¡Dice el otro! ¡Acá no hay que echarla! ¡Vamos a chupar! ¡Qué intransigente! ¡Terrible! Y viste que algunos chupados... Este... ¡Hay muchos de esos! ¡No! ¡Se miran varios acá! ¡Ahí entró uno! ¡Viste! Entra al bar... Va a la barra y le dice... Al barra... ¿Me das una cerveza? ¡Eh! ¡Para! ¡Para un poco! ¿Qué te pasa? ¡Mira la cantidad de gente que hay! ¡Para un poquito! ¡Cuántos cachoneros! ¡Eh! ¡Para! Se va el tipo a la mesa, se sienta... ¡No había nadie en el bar! ¡Epa! ¿Qué le pasa? ¿Te estresas? Agarra, viste... Espera dos o tres minutos... Se va de nuevo a la barra y dice... ¡Maestro me da una cerveza! ¡Eh! ¡Que soy pulpo! ¡Yo tengo que ocho... ¡Ocho brazos! Como ese pulpo que se quería cazar... ¡Ajá! Y le dicen... ¡Usted pulpo no se puede cazar! Dice el pulpo... ¿Y qué hago con los ocho anillos que compre yo? ¡Oh! Es muy tierno... Claro... Bueno, entonces... Este... El tipo dice... ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees? ¡Tengo veinte manos yo! ¡No, no, no! ¡Aguanta un cachito! ¡Mira la cantidad de gente que hay! Se vuelve el tipo... ¡No había nadie en el barro! Estaba loco... Entonces empezó a calentar... Se fue a los diez minutos... Maestro, dame una cerveza... ¡Eh! ¿Qué? ¿Soy multiman yo? ¿Qué tal que estoy atendiendo con la familia que está en la barra? ¡Gilotario! ¡Para un poco! ¡Mira la cantidad de gente que hay! Se fue el tipo, se volvió a la mesa... Agarró el cenicero... ¡Pum! Se lo tiró... ¡Pum! Se lo partió en la frente al barro... El tipo sacándose los vidrios... ¡Eh! ¿Por qué me tiró el cenicero? Dice el tipo... Con toda la gente que hay... ¡Yo sabía que te tiró el cenicero! ¡Yo sabía que te tiró el cenicero! Ahí estaba un tipo, viste... Ahí en el bar... Se tomó dos whisky... El tipo se tomó dos whisky... Sale medio así... Sale afuera a buscar el auto... No estaba el auto... ¡Epa! No sabía cómo volvió... ¡Pum! Me pegó una patada a la puerta... Me empujó un tipo... Una mina... Le agarró los pelos... Le tiró así... Y empezó... Los miró todos así... Si en cinco minutos no aparece el auto mío... Ahí afuera... Voy hacia acá... Acá en Carlos Paz... Acá en este bar de... Voy a hacer lo mismo que hice en Coquín... El tipo se fue a la barra... Pidió otro whisky más... ¿No? Otro whisky... Tomó así... Faltaban tres minutos... Se fue afuera... El auto no estaba... Se volvió... Ya pateó a dos negros que estaban ahí... Y se guardó una mesa... Y dice... Si en tres minutos no aparece el auto mío... Allá afuera... Voy hacia acá... Acá en Carlos Paz... Voy a hacer lo mismo que hice en Coquín... Se fue a la barra o no... Se pidió dos whisky más... Sí... Le faltaba un minuto... Se fue afuera... Tampoco estaba el auto... Volvió... No sabe... Empezó a patear todo lo que había alrededor... Así... Se puso loco... Vean los ojos inyectados... Y dice... Si en un minuto no aparece el auto... Acá mismo... En este bar de Carlos Paz... Voy a hacer lo mismo que hice en Coquín... Pasó un minuto... Se tomó dos tragos más... Sale afuera... Estaba el auto... Estaba el auto... Se vuelve el tipo... Apaga lo que había chupado... Se va al auto... Sale todos los tipos... Que estaban adentro del bar... Sí... Maestro... Espera... Y viste que hay algunos chupados... Que ya en el pueblo no los bancan... Viste... Porque no les quieren vender alcohol... No les quieren vender nada... Entonces los tipos se van a chupar a otro pueblo... Claro... Ya los conocen... Ya los conocen... Y ya había chupado... Y se volvía por la ruta... Por la ruta... El mago... Venía un pedo tenía el tipo... Venía choche... Cantando haciendo dedos... Pasando... Bueno... Uno frenó y pasó... developmental... Ah, me engañaste... Va a hacer... Y así... ¡Eh! 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 tomar fernel y así a dedos y pasamos los autos y el intendente bastero y pasamos shaykonen bastero había en formula 1 y encima empezó a llover se largó una tormenta y el tipo se iba haciendo de nadie de la bola por ahí viene un auto a paso casi de hombre y el chupo aprovechó y se metió en el asiento de la acompañante se fija para el lado izquierdo no había nadie manejando ya se cagó el chupado y encima venía una bajada curva a la derecha y no pasaba nada y el auto empezó a agarrar velocidad misteriosamente se abre la puerta entre una mano pega el volantazo el auto da la curva el chupo se alivió pero se había con más cagado todavía de nuevo trabajado otra curva misteriosamente se abre la puerta una mano se mete da el volantazo da la curva el auto el chupo alivió pero más cagado todavía así como cuatro veces a la quinta vez que pasó eso sí el chupo se bajó del auto y se metió en un bar ahí en un pueblo y empezó a chupar y le contaba a todos los parroquianos todo lo que estaba en el bar lo que había pasado lo que había vivido el equipo cuando el tipo estaba contando entraron dos tipos empapado al bar así mojadaso estaban los miran dice mira ahí está el boludo que se metió en el auto cuando lo veníamos empujando en la chupo